Estamos trabajando fuertemente con la comunidad migrante en esta cuarentena decretada hace unos días por el presidente Alberto Fernández, obligatoria social y preventiva, para afrontar esta pandemia que afecta no solo a la Argentina, sino al mundo, el coronavirus. En este sentido, nos hemos encontrado con muchas dificultades, ya que las y los migrantes, el gran porcentaje, cerca del 40%, somos quienes realizamos el trabajo informal. Esto quiere decir que no accedemos a los derechos laborales para que podamos quedarnos en nuestras casas, a resguardarnos. Sin embargo, lo hacemos, pero también nos vemos con el impedimento de no tener ese beneficio del sueldo mensual por no estar haciendo el trabajo. En este sentido, una de las comunidades más golpeadas es la comunidad senegalesa, porque las y los senegaleses no tienen en su mayoría el DNI, que es uno de los requisitos fundamentales para acceder al IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, no solo al DNI, sino uno de los requisitos de ser nativo o tener el DNI permanente. Esto significa que necesitas tener más de dos o tres años de residencia, cosa que no pasa con la comunidad senegalesa, que la mayoría está con precaria. Soy senegalesa y vendedor ambulante en ONCE, vivo en ONCE. Afortunadamente, tengo un DNI y pude acceder al programa familiar de emergencia. Estoy muy agradecido con el gobierno, pero tengo como 700 paisanos que lamentablemente cuento solo con residencia precaria, y de ese modo no pueden acceder al programa familiar de emergencia. Como saben, lamentablemente somos gente que trabaja hoy para vivir mañana. De no trabajar estos días y no tener ningún ingreso, y se les complica mal, más mal todavía. Y por ese motivo vengo a pedir, por favor, por favor, que hagan algo para que mis paisanos sin DNI puedan acceder a ese programa. Esto nos parece que tiene que revisarse, que no se puede excluir a nadie en este momento dentro del territorio nacional. Hacemos un llamado en ese sentido a la Secretaría de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y Refugiados por medio de una carta abierta al presidente Alberto Fernández, a Guado de Pedro, ministro del Interior, y a Florencia Carignano, que es la directora nacional de inmigraciones, para que puedan atender las demandas de la población migrante, que un Estado presente tiene que incluir a todas y todos y no dejar afuera por nadie. Entonces, estamos sumando adhesiones para que las organizaciones sociales y políticas, derechos humanos, nacionales e internacionales, también puedan hacerse eco, porque lo que pasa acá en la Argentina, también vemos que pasa en otros lugares del mundo. Las y los migrantes tenemos que ser contemplados en los máximos y plenos derechos, como cualquier persona, porque migrar es un derecho humano, y la pandemia la enfrentamos entre todas y todos con solidaridad. ¡Gracias!